¿Está bien? 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Eh! ¡Vá! ¡Vá! ¡Se me da vuelta adelante! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Largo! ¡Gote! ¡Izquierda! ¡Izquierda! ¿Por qué? ¿Por qué le pegan a los caballos? Sí, le pegan. Le pegan. Le pegan. Y a mí también. A mí me gusta la harina mal. Y yo no le pego. ¡Ah! ¡Corre! ¡Hombre, carrique! ¡Hombre! ¡Hombre, carrique! ¡Hombre, carriquero! ¡Vá! 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 Gracias por ver el video. 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 Dale, dale, genio. Gracias. 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 Gracias.